Y ya está todo listo para que mañana se realice el desfile militar por el 210 aniversario de la independencia. También será sin público, por supuesto debido a coronavirus. Este año no se llevará a cabo el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas por el Circuito de la Plaza de la Constitución. Solamente pasará un contingente frente a Palacio Nacional. La celebración incluirá salto de paracaidistas y habrá un minuto de silencio en honor a las víctimas de la pandemia. Se prevé que el evento inicia a las 11 de la mañana y dure una hora con 23 minutos. Y aunque a distancia también habrá puente en las escuelas por el 16 de septiembre. Hoy las clases se dan en horario normal, pero mañana no habrá transmisión. Todas las actividades del programa Aprende en Casa 2 se reanudan el jueves 17 a partir de las 7 y media de la mañana. Y en fechas patrias, Morena presenta iniciativa para modificar el nombre del país y la Constitución. Juan Martínez Flores propuso cambiar el nombre de Estados Unidos Mexicanos por simplemente México. La propuesta del diputado morenista contempla reformar 18 artículos de la Carta Magna, comenzando por nombrar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos únicamente como Constitución Política de México.